En otro orden de cosas, dos tiendas comestibles fueron asaltadas a punta de pistola el miércoles en la noche, esta vez en el lado noroeste de la ciudad de Chicago, según informó la policía. Y en cada caso, tres sospechosos entraban a las tiendas y robaron dinero en efectivo del empleado a punta de pistola. En la segunda tienda, los sospechosos también robaron varios cartones de cigarrillos. El primer robo se produjo alrededor de las 10 de la noche en la cuadra 5900 de la avenida West Grand. Y el segundo robo ocurrió en la cuadra 3200 de la avenida West Diversi. Nadie, afortunadamente, resultó herido en ninguno de los robos. Por el momento, no hay personas bajo custodia. El hecho permanece bajo investigación en el marco del área de los detectives del área quinta.